Los habitantes de Valencia de Jesús no salen de su asombro por la repentina partida de Nayibis Quirós, de 38 años, quien tomó la fatal decisión de terminar con su vida dejando huérfanos a cuatro hijos. Nuestro medio de comunicación se solidariza con la familia de Nayibis, quien casualmente en días pasados realizó una denuncia pública en la que rechazaba que el rector de la institución educativa de ese corregimiento condenó la entrada principal del colegio sin haberlo socializado con anterioridad. Una ruptura amorosa sería la causa que conllevó a una mujer de 38 años a ponerle punto final a su existencia. Se trata de Nayibis Elena Quirós González, quien fue hallada suspendida de una cuerda en la habitación de su vivienda ubicada en el barrio El Rosario del Corregimiento de Valencia de Jesús. La escena fue trágica para sus familiares y de inmediato la trasladaron a un centro asistencial de Valledupar, donde pese a los ingentes esfuerzos para salvarle la vida, la hallaron sin signos vitales. La víctima laboraba en un restaurante de dicha localidad y era madre de cuatro hijos que hoy lloran su partida. Se conoció que Quirós González había tenido impases con su pareja sentimental y luego terminaron la relación, lo que causó una profunda tristeza que no superó y que posteriormente terminó en tragedia. El pueblo está consternado con su muerte. Nayibis hace poco había entregado unas declaraciones para este medio de comunicación sobre unas situaciones que estaban sucediendo alrededor de una institución educativa. No tiene como 15 días, 20 días, algo así, tiene que estar condenado. O sea, más porque él le tenía un candado puesto, pero ya ahora se lo quitó y definitivamente lo condenó. La entrada por acá es solamente para él y para la secretaria, ni siquiera los profesores pueden entrar por acá. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.